318 TEL E y todos esos artículos en relación a las videoconferencias y a los anticipos de prueba, esos actos de urgencia que se deben de tomar pues se estiman como un acto de urgencia, se estimó en su momento tomar la declaración en anticipo de prueba de una víctima sobreviviente en el cual un perito profesional pues fue claro y específico indicar que estuvo en peligro la vida de la misma y así mismo se expuso en el momento procesal oportuno esa necesidad de traer a esta víctima a qué declarar y poder incorporar al proceso y ya nuevamente cuando iniciara el mismo con un acto de procesamiento ese es el punto de partida del proceso penal guatemalteco y ahí es cuando denominamos partes procesales por eso de este tipo de audiencias se debe de citar a abogados para arreglar derechos de terceras personas que pudieran resultar bajo un interés directo o indirecto relacionados al caso en concreto en ese sentido en esta audiencia si el honorario de tribunal pues se remonta a verificar si se llevaron los protocolos procesales y es aquí donde se está aplicando el marco de convencionalidad porque esto se llama bebida de diligencia la debida de diligencia no solamente es cuando hablamos de femicidio la debida de diligencia es lo que se encuentra en el marco de convencionalidad que protege en este caso la debemos concreta en el artículo 7b y 7a y b de la convención de Belén no Pará es todo acto que restrinja los derechos de cualquier índole de una mujer independientemente si nos encontramos en femicidio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!